Solo 8 de los 32 centros de rehabilitación que operan en la entidad son avalados y aprobados por la Comisión Nacional contra las Adicciones. El resto consiste en grupos de autoayuda que no contemplan el internamiento como forma de rehabilitación o no han buscado el reconocimiento de CONADIC. Dentro de los centros de rehabilitación tenemos registrados en salud, en regulación sanitaria 33, de los cuales aquí ellos tienen registrado 33 porque ellos incluyen los grupos de AA. Para nosotros en CONADIC o el Consejo Estatal contra las Adicciones, los grupos AA no son centros de internamiento. Por eso es que nosotros avalamos nada más a 21, que son los que tenemos registrados. De estos 21 centros de rehabilitación que tenemos nosotros, nada más o menos 8 están reconocidos por CONADIC. El reconocimiento tiene una duración de dos años y para obtenerlo es necesario que personal de la Comisión Nacional contra las Adicciones constate las condiciones en las que operan. Aquellos que incumplen con las normas no pueden ser avalados. No obstante, la falta de reconocimiento que avala que operan bajo normas mínimas que garantice la integridad de los pacientes, Casa Nueva Luna aseguró que hasta el momento no se han registrado anomalías. 8 son los que han cumplido con los requisitos que se nombran, que se enmarca en base a CONADIC. Los otros están en proceso. Por una cosa u otra no han cumplido. Entonces están en proceso. Hay algunos otros que no quieren, que son dentro de esos 21, que dicen, no, es que a mí no me interesa que me reconozcan, pero sí voy a la capacitación. Si bien el Departamento de Promoción de la Salud de la Secretaría es el encargado de realizar las revisiones periódicas, no es autoridad competente para entregar el reconocimiento, pero sí de emitir recomendaciones que los centros deberán decatar. De no hacerlo, enfrentarán la clausura. Y es que en los últimos dos años un centro de este tipo fue cerrado por entregar comida en malas condiciones a los internos, aunque la funcionaria se reservó la información de dicho centro. ¿Quién reconoce estos centros? Precisamente vienen de nivel nacional, gente de CONADIC, expertos, a supervisarlos, que tengan un programa de trabajo, que tengan buenas instalaciones, que la infraestructura no se esté cayendo, que esté limpio, que el alimento que esté en base a los alineamientos que tenemos y normatividad, se les está dando un tratamiento, una rehabilitación por gente profesional. Con imágenes de Enrique Hernández, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa.